El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, habló con las noticias sobre el proyecto Mirador del Río, obra que se enmarca en una serie de edificaciones que se están levantando en el sector comercial y tradicional de la ciudad de cara al río Magdalena. El paseo del río no desaparece, el paseo del río se mantiene en su lugar, ese hermanito del Mirador del Río y de todo lo que está alrededor y la gente va a poder comerse el pescado o ahí en el paseo del río o en el Mirador del Río y puede caminar una vez se termine la protección, porque las obras de protección deja por encima una plataforma y esa plataforma que es la que hoy conocemos que está cayendo se construye totalmente nueva. Mencionó que las personas que hoy laboran en el paseo del río tienen la posibilidad de quedarse donde están ubicados o trasladar sus operaciones a lo que será el edificio Mirador del Río. Todos tienen la opción o de quedarse en su lugar de trabajo tranquilamente o de ir al Mirador del Río. Ya hay por Magdalena y del otro punto y de las cuatro ya hay varias personas que firmaron y dijeron no, yo prefiero irme para el Mirador del Río y se van a ir para allá. También mencionó que la obra ya tiene fecha de inicio, pero que en dos ocasiones que se ha intentado comenzar con la maquinaria amarilla, un grupo de personas ha impedido el desarrollo de esta. Asimismo, que se han agotado todas las instancias para llegar a acuerdos con las personas, que aún están en contra del proyecto. Hemos ido en los últimos 30 días dos veces a iniciar la obra y no se ha permitido, pues ya ahora se va a hacer, pero pues lo debe hacer con la autoridad, con la policía. Hemos agotado absolutamente todas las mesas de trabajo, hemos estado en compañía del Ministerio Público, de la Defensoría, de la Procuraduría, de la Personería, que no se destruya el Paseo del Río. Y ya lo hemos dicho de manera pública, lo estoy diciendo hoy, lo hemos firmado, lo hemos dicho de 100 formas, el Paseo del Río no se extingue. El Paseo del Río se mantiene y todo lo contrario. Por ejemplo, muchas personas del Paseo del Río hoy ya están recibiendo, ya están en proceso de fortalecimiento de 20 millones de pesos en temas de elementos para fortalecer su unidad de negocio. La comunidad de Barranca Bermeja espera la finalización de estas obras que se ejecutan en simultáneo, como el Parque Santander, el Mercado Pesquero, el BID, la nueva sede de Tránsito y Transporte y el Mirador del Río.